La Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander-Resander y esta emisora presentan Así suena la paz en los territorios, una iniciativa que promueve el diálogo ciudadano para la construcción de una cultura de paz y convivencia, con el apoyo de la Unión Europea. Bienvenidos oyentes, es hora de iniciar un nuevo espacio de Así suena la paz en los territorios. Hoy presentamos Principios Básicos para Triunfar. Mi hijo, salude cuando llega. La puntualidad ante todo, papito. Y respeto por los mayores. A ver, la camisa siempre va por dentro. Ahora sí, listo para anotar. Vengo de una cuna demasiadamente pobre, pero los valores que me enseñó mi vieja, la ilusión de la vida, me llevó a soñar siempre con el fútbol profesional. Desde muy pequeño, desde mis ocho años, en la finca Miraflores de Cerro Guayabo, me bajaban los amigos de Rancho Grande a jugar en la vereda. José Luis Becerra, director técnico de la selección El Zulia. Y desde ahí, empezando a forjar el fútbol, después me trajeron acá a estudiar en la Escuela San José. Y todos mis amigos me empezaron a ayudar futbolísticamente para salir adelante. Y después estuve en el Cúcuta Deportivo, que me siento orgulloso. Estilo de vida no tuve sino hasta quinto primaria, porque la pobreza fue muy grande en nuestra casa. Pero me siento orgulloso porque soy una persona de bien, inculco valores a mis amigos. Mi mamita fue una persona que me ayudó mucho con los principios, con los valores. Fuimos muy humildes. Pero yo quiero enseñarle a los muchachos de que la vida es bella y que hay que seguir por el camino del bien. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Eso me dio pie para poderles enseñar a los muchachos y poder seguir cosechando frutos aquí a nivel departamental, en los diferentes equipos donde participaba, donde iba y prestaba mis servicios como jugador. Todo el mundo me quería, todo el mundo era ovacionado con los encuentros que yo tenía en los terrenos de juego, porque era un amante del fútbol y me entregaba completamente dentro del terreno de juego para conseguir los puntos que mis equipos anhelaban. A base de eso nació la ilusión de poderles enseñar a los muchachos, poderles salir adelante. Fíjese que para poderles enseñar a los muchachos hice tres cursos por Coldeporte Nacional como director técnico y soy una persona que me siento profesionalmente relacionada con el tema del deporte para poderles enseñar a los niños. José Luis es un zuliano que ha visto en el deporte un estilo de vida, una carrera profesional y una herramienta para construir un mejor país. Él, desde niño, fue atraído por las jugadas que con el balón se podían hacer. El balón se hizo su amigo y logró grandes triunfos a nivel municipal y departamental. Sin embargo, por situaciones que se salieron de sus manos, no pudo alcanzar el sueño de jugar el fútbol profesional. José Luis se dedica a generar espacios de integración a través del deporte. Tomando su vida como experiencia, inculca a niños y jóvenes los principios básicos para poder triunfar, no solo a nivel deportivo, sino a nivel personal. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Nuestro municipio tiene deportistas de diversas disciplinas, pero es el fútbol el deporte que más llama la atención. Desde muy niños, los zulianos se van acostumbrando a tomar el balón para distraerse, hacer amigos y mantener un buen estado físico. Para muchas personas no es un misterio de que el fútbol es la actividad física que tiene más seguidores en cada rincón del mundo, el cual levanta posiciones, rivalidades, emociones, alegrías, entre otros. Todo eso es lo que trae consigo el deporte. ¿Pero qué es aquello que tiene el fútbol que hace que se paralicen ciudades y actividades? ¿Que se agrupen multitudes? ¿Se construyan conversaciones y se armen discusiones entre hermanos, padres, amigos o extraños? En este espacio vamos a escuchar algunos aspectos que hacen que el fútbol sea el deporte que reine en el mundo y el que más seguidores posee. En primer lugar debemos mencionar que el fútbol inculca valores. En la práctica de este deporte se potencian valores importantes como el compañerismo, el respeto, la disciplina, el esfuerzo, el espíritu de equipo y la superación. Eberaldo Martínez, director técnico de la fundación Todo es posible para el que cree en Dios. La fundación se caracteriza por formar primero personas de bien. Los niños los encaminamos en la parte escolar, también los formamos como seres humanos que le sean de bien al municipio, que tengan una perspectiva de vida nueva, que sean ejemplos para todos aquellos que de pronto han tomado otro rumbo y no han tenido una oportunidad como la que hay ahora en el fútbol. En el deporte del fútbol es una herramienta básica porque nace y sus raíces son de un proceso de formación a nivel de lo deportivo. Entonces cuando los niños quieren y desean practicar un deporte como el fútbol y tienen personas al frente que les pueden dar un buen ejemplo y buen proceso de formación a través de su vida personal y de su vida deportiva y les muestra que cuando uno se sacrifica y tiene disciplina y trabajo, forma como esa parte individual de querer ser alguien en la vida. Entonces eso a través del sacrificio y de la ayuda de sus padres y el proceso de formación de ellos en la casa y el proceso de formación uno aquí a través de la disciplina. Este deporte le da gran importancia a la sociedad, pues es esta la que genera el movimiento a favor o en contra del ejercicio deportivo en encuentros amistosos o de competencia. Otro aspecto que hace que la sociedad tome gran importancia en el desarrollo de la actividad futbolística es porque el primer vínculo social de un jugador, es decir, su familia, juega el papel más importante para que éste pueda alcanzar los triunfos que se propongan en el terreno de juego. Debo agradecerle a mis padres, excelentes padres que tuve, mi mamá y mi papá, siempre me guiaron por buen camino y pues de verdad que no me daban esa libertad que hay ahora de estar en la calle y cualquier cosa mal que yo hacía, mi mamá y mi papá me reprendían. El fútbol nació en mí, bueno, eso a veces son cosas que vienen de familia, entonces van creciendo con uno también. Es como todo, no es fácil, hay que luchar porque todo se consigue con su trabajo, con su esfuerzo, con su deseo de hacer las cosas bien, con la disciplina y bueno, y con ese empuje de tener al lado un papá o una mamá que quieren verte prosperar, que sean ejemplo para ti, que te lleven por el buen camino y que, bueno, que vivan pendiente de ti en la parte académica también porque la parte del fútbol es una carrera corta y lo que es de la parte escolar, como cuando ya uno cumple su ciclo en el colegio, que pasa a la universidad y tiene su carrera profesional, eso es para toda tu vida. El deporte más popular del mundo hace que quien lo practique fortalezca sus lazos familiares, se acostumbra a obtener logros colectivos, a planear estrategias teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades de los demás. Uno de los elementos integradores que se localizaron en Colombia para lograr la paz e implementar el periodo de posconflicto fue el fútbol. En el año 2014, durante más de cinco meses, el Ministerio del Interior hizo un diagnóstico y mediante una encuesta adelantada por el Centro Nacional de Consultoría, arrojó un resultado que para muchos puede ser sorpresivo. No hay un elemento que más integra al pueblo colombiano que el fútbol. Con la bendición de Dios y de mi familia, estamos para hacer las cosas que más nos gustan, narrarle y llevarle las emociones de este torneo departamental, donde se enfrenta la selección del municipio de Zulia y la selección de Sardinata. A punto de iniciar el compromiso, los dos equipos en el terreno de juego y van a rodar la pelota Metropolitano de Oro. Nuestro corresponsal para la paz estuvo en una de las prácticas de la selección del Zulia y entrevistó a algunas personas que hacen parte y juegan en el equipo de nuestro municipio. Así es, me encuentro en la cancha de la Yala con algunos jugadores de la selección del Zulia. Escuchemos las opiniones que tienen referente al fútbol como herramienta para la paz. Me siento muy orgulloso de representar el municipio donde quiera que voy, tratando de dar lo mejor cada vez más para ser ejemplo para los que vienen de las otras generaciones. Bueno, el fútbol para mí me ha enseñado muchas cosas, tanto en lo personal como tener disciplina, tener compañerismo, lo de los valores. El fútbol me ha dejado buenas amistades, muchas personas allegadas, alegrías, tristezas como todo y siempre tratando de estar vinculado al fútbol para tener salud, tener una mejor calidad de vida. Soy el portero de la selección del Zulia hoy en día y sin duda alguna el fútbol me ha dado muchas oportunidades de expresar todo mi talento, todo mi potencial. Bueno, personalmente ha influido mucho porque en el fútbol uno aprende mucha disciplina, por supuesto. Si no tienes control, si no tienes disciplina, si no tienes un buen carácter, si no te sabes manejar, sin duda alguna eso pasa también en la vida cotidiana. Si tienes problemas en tu casa, no te sabes controlar y ahí pierdes todo. Entonces a través del fútbol aprendemos todas esas cosas, virtud, valores, responsabilidad. Pararse temprano, entrenar, siempre está puntual. Eso influye mucho en el día a día, en el trabajo, en tu casa. Siempre tienes que ser responsable en la vida y eso te lo enseña el fútbol también. El deporte me gusta porque es un juego donde uno se expresa, donde uno sale a divertirse y deja a uno las malas experiencias y deja los vicios. Gracias a Dios me divierto y los invito a que participen a jugar fútbol, que es lo más hermoso que ha habido en esta vida. Y uno de los valores que nos deja el fútbol es que nos enseña la puntualidad, el respeto, la humildad, trabajar en equipo, dejar esos malos vicios que tienen ahorita los jóvenes hoy en día que prefieren estar fumando. Los invito a que el fútbol es muy lindo, les enseñan a uno el respeto, la humildad, compartir con nuestros compañeros y trabajar en equipo siempre. Me gusta el deporte pues primero que todo porque se mantiene en forma uno, es saludable y el fútbol porque pues nos apasiona. El fútbol nos ha hecho crecer porque pues no solo somos uno, sino que aprendemos a trabajar en equipo. Y pues eso le da a uno mucha motivación porque todos los compañeros nos unimos y todos somos uno. Me fascina el fútbol, afiebrado a esto, por la gente que viene a mirarnos, por todo, por la familia. Pues porque me fascina el fútbol y es lo máximo para uno estar relajado y estar en familia, que la gente venga a mirarlo a uno. Y no, pues el fútbol le cambia a uno las cosas, o sea, es muy bonito, lo hace hacer familia con los demás compañeros. O sea, el ejemplo que agarra uno es el respeto, la responsabilidad, estar en grupo, estar en familia. Y uno pues el reflejo en la casa, estar uno en familia, como se refleja uno en el campo de juego, así tiene que ser en familia y eso. Esta es la nota para el programa Así suena la paz en los territorios, informó Marlon Edrey Carrillo, corresponsal para la paz. El fútbol, como una actividad, incorpora varios aspectos positivos relacionados al desarrollo humano. Ofrece beneficios para la salud, principalmente el físico, psicológico y terapéutico, contribuyendo a una vida saludable. Ofrece importantes componentes para la educación, contribuye para promover la participación social, la disciplina y la competitividad. Y así, para el desarrollo intelectual del individuo que lo practica. El fútbol también promueve el intercambio sociocultural, que se da a través de la práctica de los eventos deportivos, y que contribuyen para la cooperación y el establecimiento de la paz. El fútbol, con principios y valores, desarrolla al hombre, contribuye a la paz y cooperación entre las personas. Llegamos al final de este espacio. Les invitamos a sintonizar nuestro próximo programa a esta misma hora por esta emisora. La red cooperativa de medios de comunicación comunitarios de Santander Resander y esta emisora presentaron Así suena la paz en los territorios, una iniciativa que promueve el diálogo ciudadano para la construcción de una cultura de paz y convivencia, con el apoyo de la Unión Europea.